Paracuellos y Torrejón ofrecen 10 millones de metros cuadrados. El país Los alcaldes de los municipios madrileños Paracuellos del Jarama, Fernando Zurita, y Torrejón de Ardoz Pedro Royán, se han felicitado tras conocer que la propuesta conjunta presentada por ambos municipios es una de las tres que optan en la Comunidad de Madrid para albergar el complejo conocido como Eurovegas, junto con Valdecarros y Alcorcón, según un comunicado de ambos consistorios. Los dos alcaldes prosigue la nota, decidieron presentar la propuesta, con la intención de crear